La Comisión de la Contraloría de León, los regidores y bueno, los ediles que forman parte de ella, siguen litigando, discutiendo sobre el tema de las filtraciones que aparentemente el Contralor Alberto Padilla suelta a algunos medios de comunicación o a sus correligionarios en el PAN. No les importa qué pasa, sino que no haya filtraciones. Ahí estuvo Fernando Velásquez, quien está aquí con nosotros para platicarnos. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, gracias, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven. En efecto, el día de hoy sesiona la Comisión de Contraloría y el tema que, digamos, puso a todos a debatir fue este tema de las filtraciones. Hay que recordar que ya es un asunto que ha sido ventilado en anteriores ocasiones, pero hoy formalmente la regidora del PRI, Sandra Sandoval, quien tomó el lugar de Verónica García Barrios, fue quien puso sobre la mesa esta solicitud. Su solicitud puntual era que se iniciara un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Contralor Alberto Padilla, porque ella dice que es el culpable de estas filtraciones. Por ahí se armó un debate, pero si quieres para ir por partes, vamos a escuchar precisamente lo que dijo Sandra Sandoval el día de hoy en la comisión. Para lo cual, bueno, yo te voy a referenciar, que ahorita voy a citar, cuatro casos que se vierten a los medios de comunicación y una entrevista radiofónica en la que se adelanta a juzgar a funcionarios antes de cerrar su proceso de investigación. Entonces, bueno, te digo, a mí me preocupa porque como el espíritu de los abogados es descargar las pruebas, no puedes juzgar. Yo te cito un ejemplo muy clarito, muy sencillo. Fíjate, cuando se está iniciando una averiguación previa, está sigilo de la autoridad competente, no se genera información. Hasta en tanto no se tenga la figura jurídica de una consignación, un archivo, una reserva. Muy bien. Entonces, en el caso, dentro de tus funciones... Bueno, pues sí lo estaba regañando prácticamente. Sí, se puso bastante acalorada la discusión en este sentido. Y bueno, Sandra mantuvo, quiso que la comisión... Yo creo que Beto Padilla extraña a Verónica García. No, también Verónica en ocasiones era de armas tomar. A lo que, a la solicitud que hizo Sandra Sandoval, respondió el presidente de la comisión, el regidor del PAN, Alejandro Arena, quien, bueno, le comentó que más allá de verificar si hubo filtraciones o no por parte de la Contraloría, el hecho era tratar de implementar todos los mecanismos para que dejaran de cometerse estas irregularidades o presuntas irregularidades en la administración municipal, sobre todo en el área de tesorería, porque por ahí hay anomalías en cuestión de cómo se contratan, ciertos servicios que en ocasiones, pues no los debería contratar al municipio porque no se ocupan. Por ahí hablan de la elaboración de estados financieros cuando es una tarea propia de la dependencia de la tesorería y aún así se contratan a particulares para realizar estas labores. Si te parece, vamos a escuchar qué dijo Alejandro Arena en esta comisión. Muy bien. Hay que aplaudir esas medidas, pero hay que recriminar el que se hayan dado estas situaciones y hay que encontrar al culpable. Y no puede ser que el culpable diga que es por culpa de un medio de comunicación que lo está difundiendo y tampoco nosotros debemos de caer en el juego de decir que es por culpa de la Contraloría porque se está filtrando información. Cuando el delito está ahí, en esos papeles está el delito. No hay nada más claro que decir aquí están los papeles, aquí están las actas, aquí están los trabajos mal ejecutados o no ejecutados. Yo creo que sobre eso son los que hay que irnos. No tratar de inculpar a nadie. Bueno, veo a Alejandro Arena ya con un poco más de presencia en el discurso, porque antes era muy tímido, yo te iba a decir, le había puesto mucho frío en la discusión. No, como que el espíritu de la oposición se apoderó de él y ya finalmente se están dando cuenta de que son oposición en el municipio de León. Al cuarto para las doce. Al cuarto para las doce, así es. Al final también habló obviamente Alberto Padilla, que evidentemente se deslindó de estas acusaciones. Dijo que muchos funcionarios y muchos regidores tienen acceso a esta información porque se la solicitan y su deber es otorgarles este tipo de datos. Vamos a escuchar lo que dijo el Contralor Alberto Padilla. También algún punto de vista. Lo más importante de todo esto es que se está reconociendo por parte de la cabeza de la administración municipal la necesidad de regular esto. Esa es la etapa en la que vamos. Y como lo dijo un funcionario de la tesorería, fue el mismo tesorero, por parte de la Contraloría Municipal, ahorita no se está acusando a nadie. Eso ya pasará en la instauración del procedimiento de la responsabilidad administrativa. No se hacía abogado. Eso ya pasará en la instauración del procedimiento de la responsabilidad administrativa. Ahorita estamos diciendo lo que nosotros vemos en la auditoría hecha la tesorería municipal. Bueno, Sandra se ve ahí muy sonriente, muy irónica. Sí, no, fue una... ¿Cómo terminó esto? Al final quien puso cordura fue el regidor del Verde, Miguel Ángel Valderas, que precisamente fue el regidor que cargó la balanza hacia el lado de los panistas. Increíblemente, ¿no? Porque el PRI y el Verde son co-gobierno aquí en León. Al final lo que se autoriza... Ya a estas alturas... Bueno, eso ya son lecturas... Está muy movible el co-gobierno. De trasfondo, es correcto. Acuérdate cómo eligieron a Villasana. Ah, es cierto. Pero lo que se aprobó es que sí, en efecto, se haga una investigación, pero, pues sí, para determinar quién filtró, porque definitivamente es algo ilegal que una auditoría que no está concluida, pues la información es reservada hasta que esta termine. Se va a llevar a cabo la investigación, principalmente en Contraloría, pero Sandra no quedó muy contenta porque la investigación va a correr a cargo de la propia Contraloría. Entonces, al final esto termina así, vamos a ver qué es lo que sucede y serán los próximos días en los que ya Octavio Villasana deberá tomar cartas en el asunto y determinar qué medidas va a tomar con los resultados que ya tiene con la auditoría. Porque el asunto de fondo hoy quedó velado, que es la tesorería y sus problemas. Y al final, con dos votos del PAN y uno del Verde, se rechaza que se inicie el procedimiento de administración de responsabilidad administrativa contra Alberto Padilla, pero sí se autoriza una investigación para determinar las filtraciones, que al final de cuentas dudo mucho que vaya a dar algún resultado certero. Una comisión. O sea, si quieres que un problema no se resuelva, nombre una comisión. Así es. Fernando, muchas gracias. ¿Algo más? Nada más por el día de hoy. Pues ya te quedas aquí porque vamos a la mesa de Interlínea Semanal. Después de la pausa, ¿te parece? Se integra también Javier Bravo. Regresamos.